¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tiempo confirmó que mi vida solo importa si estás tú Siempre conmigo Horas de soledad Generan esta ansiedad Como el girasol Muere si no estás Las manos unidas Sentir tu calor Juntos para caminar Juntos para soportar Juntos para comenzar Mil aventuras Vivos para compartir Vivos para discutir Juntos para vivir Solo una cosa más Quiero manifestar Que gracias a ti Tú desde que soy Las manos unidas Sentir tu calor Sentir tu calor Juntos para caminar Juntos para soportar Juntos para comenzar Mil aventuras Juntos para compartir Juntos para discutir Juntos para construir Juntos para construir Juntos para construir Las manos unidas, sentí tu calor Juntos para caminar, juntos para soportar, juntos para comenzar mil aventuras Vivos para compartir, vivos para discutir, vivos para construir Locos por vivir, locos por vivir, locos por vivir Las manos unidas, sentí tu calor Sentí tu calor Juntos para caminar, juntos para soportar, juntos para comenzar mil aventuras Vivos para compartir, vivos para discutir, vivos para construir Locos por vivir Locos por vivir, locos por vivir, locos por vivir Mueros por vivir, locos por vivir, locos por vivir, locos por vivir